Si tienes ratas o ratones en tu jardín, patio, casa o departamento, esta solución es perfecta para ti. Hoy te mostraremos cómo deshacerte de ellos sin usar venenos, químicos ni trampas y solo te llevará un minuto. Este método es muy fácil y barato. No compres esos pegamentos donde los ratones quedan atrapados y tienes que matarlos tú mismo. Tampoco necesitas productos químicos tóxicos. Solo mira este video hasta el final. Las ratas se reproducen muy rápido, lo que hace que haya muchas en poco tiempo y sea difícil controlarlas. ¿Sabías que una rata hembra puede tener hasta 6 camadas al año y cada camada puede tener hasta 14 crías? El embarazo dura solo 21 días. Además, las ratas y ratones pueden transmitir enfermedades a las personas y mascotas, como antivirus, salmonella y leptospirosis. Por eso, es importante tomar medidas para evitar y controlar su presencia y proteger nuestra salud y la de nuestros animales. Primero que nada, necesitarás un recipiente donde colocarás de 2 a 3 cucharadas de harina de trigo. Mezclarás 1 a 2 cucharadas de levadura en la harina. Yo añado solo una cuchara, lo que me ha dado buenos resultados. Mientras miras este video, dime de qué país nos estás viendo. Y finalmente, agregarás un poco de queso rallado. Puedes usar el más común que tengas. Las ratas y los ratones serán atraídos por el aroma del queso y consumirán esta mezcla, la cual fermentará en su estómago, impidiendo su digestión y provocando su muerte. Puedes esparcir esta mezcla por la casa o colocarla en un recipiente de plástico. Si te gustó este video, te invitamos a darle me gusta y dejar tu comentario. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Gracias por vernos.